Buenas noches, Guillermo Marisola Barca para ESPN. Guillermo, ¿qué resalta de este herediano, teniendo en cuenta que sacó a Toluca en este torneo y que ustedes vienen de un partido complicado contra este equipo y perdiendo esos tres puntos importantes? Bueno, buenas noches. Lo que rescato, bueno, primero que el Piti haya hecho un gran trabajo con el equipo, en su juego colectivo, a pesar de que tiene muy buenas individualidades, no me gustaría destacar a nadie porque hacen un juego en conjunto que ya lo vimos en esta copa y en el torneo local que viene primero, que le ha dado resultado. Si bien vienen de perder el clásico el otro día, bueno, son situaciones que a veces suceden en el fútbol, pero entendemos y comprendemos que va a ser una llave muy complicada, muy difícil, por antecedentes heredianos, y vuelvo a insistir, por la parte colectiva que ellos han demostrado en el campeonato local y a nivel internacional, que va a ser una llave muy apretada para los dos. Adelante, Madri. Bueno, profesor, buenas noches, Adrián Barbosa, de Deportes del Cazador. Hoy en conferencia con el técnico, señor Altamirano, le tiene un respeto, pero increíble a su persona, hablaba muy bien de usted y del equipo. Con todo esto y lo que ha pasado en las últimas fechas en los dos equipos, tanto ustedes que no han estado positivos en los resultados, y el herediano está igual, aunque está en el primer lugar, para mañana, un partido en el cual ya podría hacer una definición o el marcar de lo que queda para seguir en CONCACAF. ¿Cómo ha visualizado este partido de lo que se puede esperar mañana? Muy amable. Bueno, vuelvo a insistir lo que dije al inicio, muy difícil y muy complicado, por los pergaminos que tiene el herediano, no solo en el campeonato local, sino eliminando a Toluca y haciendo una llave previa buena, por los muy buenos futbolistas que tiene. Así que, una llave de 180 minutos, muy complicada para los dos. Los dos tenemos las mismas ilusiones y esperanzas de poder pasar. Y bueno, como siempre digo, ojalá que la gente que venga, tanto aquí como en Pachuca, se vea reconfortada con un espectáculo que podamos dar. Y bueno, también agradezco la palabra del Piti. Así que, mandarle el agradecimiento públicamente. Buenas tardes, don Guillermo Casino. Buenas tardes. Keishmir Gómez para Yespion Deportes. Don Guillermo, me gustaría que, bueno, históricamente a Uruguay y a Costa Rica se le han comparado en diferentes situaciones. geográficamente, futbolísticamente. O sea, con muy poco han hecho mucho. Más quizá Uruguay que Costa Rica. Para mañana, teniendo en cuenta esto, quizá el favoritismo de Pachuca, por eso que significa a nivel internacional, pero teniéndose también en cuenta que con poco se hace mucho, ¿cómo planifica usted ese partido para el Herediano mañana a nivel emocional y deportivo? Muchas gracias. Bueno, vuelvo a insistir, y me vuelvo un poco reiterativo. Complicado, difícil, por los antecedentes de Herediano, y nosotros, si queremos pasar la llave, como tenemos la misma ilusión que Herediano, vamos a tener que rendir el máximo, sobre todo colectivamente, que es lo que buscamos, tratar de contener en los momentos que tengamos que hacerlo y atacar en los momentos que también tengamos que hacerlo. Así que, bueno, hay mucha paridad en la llave previa, y cualquiera de los dos que tengamos y que tenemos estas aspiraciones de pasar, tenemos que demostrarlo en la cancha. Siempre digo que con hecho, con palabra, uno no puede ganar los encuentros previamente. Así que, si queremos sortear y queremos estar en la definición, tenemos que estar preparados para enfrentar a Herediano aquí, y luego en Pachuca, pero sabemos perfectamente que va a ser muy complicado y muy difícil la llave para nosotros. Adelante, Juan Diego, por favor. Bueno, don Guillermo, bienvenido a Costa Rica. Muchas gracias. Después de las derrotas de América contra el Red Estelí, después de que Herediano elimina a Toluca, ¿qué tanta impresión para los equipos mexicanos? Sabiendo que hay equipos como el de la MLS, como el caso del Inter de Miami, los otros equipos que han clasificado, ¿hay más presión hoy para los equipos mexicanos de dominar el área, de ser contundentes en sus marcadores para evitarse de alguna manera el piasco que han eliminado? Eso es lo que también quiero consultarle. Por ahí me tienen un poco de picante al partido, decía el presidente Herediano, a Red Soto, que no quería afinados ticos vestidos con la bandera del Pachuca, ni que llegaran, y que sobre todo que no llegaran a alentar al Pachuca. ¿Qué opina usted? Usted sabe que son frases picantes para meter al partido, pero ¿qué opinión le merece? O a usted, en el contrario, invitaría a los aficionados de Pachuca, que son un tico, o los ticos que se han ofrecido al Pachuca, a venir acá a alentar al equipo. Gracias. Bueno, no me merece ninguna opinión, es respetable la opinión del presidente, este, de Herediano, y no tengo que juzgar ningún término que él haya utilizado, así que no, no, no quiero de, no me gusta entrar en polémica. Este, ojalá que la gente nos apoye, seguramente va a haber mucha gente de México también, apoyar al equipo, este, a pesar de, de la juventud que tenemos en el plantel, bueno, están haciendo una gran temporada, los jóvenes han asumido un poco el liderazgo, conjuntamente con algún jugador de experiencia que hemos incorporado, y bueno, eso nos ilusiona a todos, por más que va a ser difícil. Y después, es lo que digo siempre, ¿no? Las instancias en el mundo futbolístico se han acortado, la diferencia de un gol, mañana jugamos con el Real Madrid, la diferencia de un gol, está en los detalles, y previamente, no se gana, con la camiseta, o con el nombre de los jugadores, se gana con actuaciones, sobre todo colectivas, e intentar, jugar mejor que el rival, que eso no es definitivo, pero te abre un abanico de posibilidad mucho mayor de ganar el partido, que si jugas mal, seguramente si jugas mal, lo que te suceda es que vas a perder. Así que, intentar, este, jugar mejor que el rival, y vuelvo a insistir, este, hay mucha paridad, o sea, parejado, el fútbol en el nivel mundial, y bueno, este, para, marcar una diferencia, hay que marcarla dentro de la cancha, y no con otro, tipo de declaraciones, que, indudablemente, si queremos tener pretensiones, debemos intentar ganar, aquí y allá. Vamos a dar paso a las preguntas virtuales, adelante, por favor, Raúl Gómez. Gracias, buenas noches, profe, sabemos que, no se han dado los resultados en liga, en las últimas jornadas, sobre todo, por ciertas equivocaciones, en zona baja, por ahí, algunos detalles que ha tenido, ¿qué tanta posibilidad hay de que veamos, algunas rotaciones, también tomando en cuenta, que si viene un calendario pesado, visitando a Tigres, recibiendo la, la, el partido de vuelta, y recibiendo a Chivas, también. Sí, y ya tenemos un calendario pesado, venimos arrastrando, nosotros tuvimos 10 convocados a la selección, este, no solo, selecciones mayor, porque nosotros tenemos un plantel muy joven, a selección sub-23, a selección sub-20, sub-18, este, este, entonces, venimos arrastrando una continuidad de partidos, en algunos jugadores que se hace un poco pesado, pero bueno, es lo que tenemos que enfrentar, es lo que nos gusta jugar, este, si llegamos hasta aquí, es porque hemos hecho cosas importantes, y bueno, hemos cometido algunos errores, que no han condenado, en algún resultado del partido, que, por lo que hemos demostrado, dentro de la cancha, han sido injustos, pero, bueno, en definitiva, si perdimos, porque hay algunas situaciones, no la hicimos bien, y bueno, debemos mejorarla, este, porque entramos, en la definición del torneo, y cualquier error, en una, llave eliminatoria, que son de 180 minutos, se termina, costando caro, así que, esperemos corregirla, este, por más que, las hemos trabajado, y, las hemos hablado, y, las hemos intentado corregir, bueno, hay situaciones que todavía, este, tenemos mucho, para que sea. Continuamos con, Oscar, Iván, Dávila, adelante, por favor. Adelante, por favor. Muchas gracias, profesor, buenas tardes, Oscar, bien, Dávila, por que ya esté, cuidado. Quería preguntarle, cuál sería, el marcador ideal, marcador ideal, marcador ideal, para poder pensar, que la llave, pueda ser, un poco más accesible, para la vuelta, y tampoco descuidar, el tema de la liga, ¿no? Justo lo que hablaba, sabiendo que viene, viene el calendario. Bueno, ganar, lo único que, nos deja conforme, es ganar, y, sabemos que, cualquier resultado, que se dé mañana, no va a ser definitorio, vamos a tener que definirlo, en los, sus siguientes 90 minutos, y, y bueno, vuelvo a insistir, lo que decía anteriormente, tenemos las mismas ilusiones, que tiene Herediano, y, y bueno, son llaves, que comprenden, 180 minutos, así que, hay que saber, manejar el trámite, nosotros tenemos, una idea de juego, que intentamos respetar, y nos sentimos, identificados, vamos a, plantear, lo mismo, que generalmente, hacemos en la Liga, o a nivel internacional, lo que hicimos con Filadelfia, y, bueno, esperamos, obtenemos la decisión, de poder, los, deseado, que, el primer round, es mañana, e intentar ganar. Adelante, Anthony Porras. Gracias, Graciela. Profesor, un gusto saludarlo, estamos en vivo, a través de Radio Columbia, para, para todo Costa Rica, probablemente, por la supremacía, de los equipos de Norteamérica, en los, en los últimos años, se ha puesto, como en tela de duda, de ahí, con cuánta seriedad, o con cuánta importancia, toman los partidos, contra los equipos de Centroamérica, en este caso, contra, pues, contra uno de Costa Rica, le quiero preguntar, eso, ¿verdad? ¿Cuál es la, la importancia, que le da Pachuca, al partido de mañana, e incluso, por ejemplo, con la nómina, los famosos titulares, y todo eso, que, que veremos de los Tuzos mañana, muchas gracias, don Guillermo. Bueno, gracias a usted, las, las máximas responsabilidades, este, cada vez que entramos a una cancha, tenemos que ganar, la idea de mañana, es poner al mejor equipo, que tengamos, este, intentar pasar la serie, aparte, este campeonato, tiene un premio extra, ¿no? que clasifica el Mundial de Clubes, eh, que para nosotros es muy importante, y creo que para todas las instituciones, que estamos participando, así que, eh, es un campeonato primordial, para nosotros, eh, y, bueno, le damos, absoluta importancia, y vuelvo a insistir, respetamos muchísimo, Herediano, por lo que está haciendo, en el campeonato local, por lo que, por el gran trabajo, que está haciendo el Piti, este, al frente de Herediano, y porque lo que ha hecho, internacionalmente, que si está, en esta definición, no creo que nadie, le haya regalado nada, sino que se lo han ganado, futbolísticamente, y nos demanda, el mayor de los respetos, así que, vuelvo a insistir, lo que dije anteriormente, cualquier cosa, que quiéramos provocar, que es pasar, lo vamos a tener que demostrar, dentro de la cancha, este, no solo mañana, sino también en Pachuca. Continuamos con, Blanca Ríos, adelante, por favor. Hola, profesor Armada, muy buenas tardes, preguntarle, ¿cómo contrarrestar, el conocimiento, que tal vez, tenga, el Piti Altamirano, sobre el fútbol mexicano, con tantos años, también de experiencia, como jugador, también, ahora como entrenador, y pues, que estará, de ese lado, de Herediano, ¿cómo contrarrestar, ese trabajo, de un entrenador, que además, pues, ambos se admiran, en la cancha? Como dije anteriormente, intentando, jugar mejor, que el rival, porque también, ellos juegan, y también participan, este, pero vamos a intentar, imponer, nuestro juego, por más que, te insisto, tenemos un rival, que también va a intentar, proponer lo mismo, así que, la manera, no, no, no siento el fútbol, de otra manera, intentar proponer, ser mejor que el rival, y eso, no es definitivo, pero te abre un abanico, de posibilidades, de llevarte al partido, que es mucho mayor, que si estás refugiado, si jugás con temor, que generalmente, este, destaco, por sobre todas las cosas, más allá de los jugadores jóvenes, que tenemos la valentía, que tienen permanentemente, de salir a proponer, salir a buscar, con rivales muy poderosos, en la liga mexicana, y con un promedio, de edad, muy bajo, a comparación de otros equipos, pero bueno, en definitiva, respondiendo a la pregunta, vuelvo a insistir, intentando, porque, lo vamos a intentar, después tenemos que provocarlo, este, jugar mejor que el rival, para que no hable ese abanico, de posibilidades, que hablaba anteriormente. Vamos a cerrar la conferencia, con la última consulta, de Alejandro Cárdenas, adelante, Alejandro por favor. Hola, ¿qué tal, Almada, Alejandro Cárdenas, de Sky Sports, preguntarle, acerca, de esta prioridad, acerca de los dos torneos, sabemos de Liga MX, y de la Champions Cup, sabiendo hoy, la realidad, que está teniendo Pachuca, que en los últimos, tres partidos, de Liga, no han podido conseguir, la victoria, hoy, ¿qué prioridad, se le está dando, al plantel, a ti, para este, para este año, la CONCACAF, o la Liga MX, en estos momentos, gracias. Los dos, nosotros no priorizamos nada, simplemente, tomamos decisiones, en el momento, de tener que valorar, a los jugadores, los que están, en mejores condiciones, no tenemos, un plantel numeroso, como pueden tener, otros equipos, en la Liga, pero, no vamos a resignar nada, hoy, este, estamos, estamos disputando, la CONCACAF, estamos, en zona de clasificaciones, también, en el torneo, para disputar, por el título, por más que nos quedan, partidos muy difíciles, nos queda cierre, de torneo, así que, no tenemos que, prescindir de nada, en algún, de estos partidos, que han nombrado, hemos tenido, que poner, una, una iluminación, prácticamente alterna, de jugadores jóvenes, porque, los que jugaron, este, estaban muy desgastados, y siempre digo, un jugador, al 50% de su, de su potencial, por el desgaste, y uno al 100, a pesar de tener, menos condiciones, seguramente, va a tener, un mejor rendimiento, el que está al 100, este, a pesar de tener, menos condiciones, o tener, este, menos continuidad, así que, vuelvo a insistir, lo iremos evaluando, partido a partido, quienes, son los que están, en mejores condiciones, pero no vamos, a recibir, este, ninguna posibilidad, en los dos torneos, hoy, nuestra prioridad, hoy, es, es el partido, con heredía, en el día de mañana. Bien, profesor, muchísimas gracias, buenas noches, y buenas noches a ustedes también.